muy buenas tardes para todos ha llegado el tiempo de hacer y de almacenar este alimento perfecto nutricionalmente liviano o portable puede durar más de 10 años si se almacena bien una ración como ésta equivale a un buen almuerzo o a una buena cena hoy te traigo a la pantalla a pedido de cientos el zampa si bien tostar los granos que usaré para preparar este alimento perfecto no lleva mucho tiempo si hicieras más cantidad creo que sería una buena idea armar una estufa cohete como la que te mostré en el vídeo que ves en la pantalla son ladrillos comunes de los que se usan para levantar paredes y no hace falta pegarlos con mortero se arma y se desarma fácilmente ahorrándote muchas horas de gas o electricidad será una gran alternativa si por la razón que sea algún día fallan los servicios vitales que necesita una ciudad en esta oportunidad empleo 200 gramos de cada grano lenteja garbanzos frijoles o porotos soja o soya maní o cacahuate maíz rojo o blanco trigo plátano o banana deshidratada significa esto que si usas un kilo de lentejas todos los demás granos deberán ser también un kilo de cada uno todos los ingredientes menos la miel deben tostarse excepto el plátano que como dije será deshidratado para estos 200 gramos de cada grano usaré un kilo de miel y un kilo de plátano que es la proporción que se necesita para que las raciones una vez transformadas en bolas sean fáciles de armar y endurecer siendo a la vez blandas a la hora de consumirse el tostado de cada variedad de granos debe ser por separado porque cada tipo de grano necesita diferentes lapsos de tiempo al fuego pero sabrás que el grano ya está en su punto simplemente porque está tostado algunos se cocinan rápido otros en cambio demoran un poco más pero no mucho aclaro que no se usa aceite o grasa sólo el sartén que si tuvieses un recipiente de barro cocido sería mucho mejor como no es mi caso uso lo que tengo en este país llamamos a estas semillas por otros pero en otros países frijoles puede hacerse con semillas rojas blancas o cualquier otro tipo de frijoles te aconsejo usar una cuchara de madera para mezclar y también que no te alejes demasiado tiempo de sartén o las semillas se quemarán esto suele hacerse en familia o con grupos de amigos para fomentar la unidad y trata